Sale pues, avanzamos totalmente en vivo desde Tate Ranch Con este tema queda por nombre, abrazado en un poste De los temas en vivo, arremángase compadre, vámonos Me dejaste abrazado en un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo sus penas Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Y después me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije tu nombre Dirección y le dije tu nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Estuve esperando Estuve esperando